Amor, yo te tengo que contar algo, pero es que no me atrevo Tan bovita, mi amor, ¿tú me puedes contar lo que tú quieras? Es que es algo de mi pasado Mi amor, pasado pisado, yo no te voy a juzgar Sea lo que sea que hayas hecho A mí no me importa, porque yo te amo Cuéntame Ay, bueno, menos mal, no sabía cómo lo ibas a tomar Estaba súper preocupado ¡Eso!